¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ha llegado, ya está aquí Giratina gordito con su nuevo ataque, el insignia golpe hombrío cargado de tipo fantasma que la verdad, acá entre nos, vaya que quedó a de ver Niantic simplemente no quiso romper a Giratina lo están viendo bien al costado izquierdo de su pantalla 90 de energía por 120 de daño, no es que sea la gran cosa la verdad es que sí es mucha la energía que pide ocupamos 12 garra hombría para poder llegar a la misma y como también es el Giratina defensivo el daño que puede hacer va a estar bueno pero no tanto como si fuera el Giratina flaquito por ahí nos guardamos los escudos para enfrentar el pescadito chancla de galar, empatamos prioridad, ya tenemos la nitrocarga la chancla ya tiene su avalancha le volamos el primer escudo, es clave gente que los oponentes ya no puedan cubrir a Giratina vamos a entrar con el Pokémon Insignia el protagonista del video sale Tailonflame, dejamos pasar el primer cargado viene a ser una nitrocarga daño no muy eficaz todavía nos queda el boss wall vivito y coleando para ocuparlo como tema de sacrificio y directamente nos vamos hasta el todopoderoso golpe hombrío veamos que decía ser Tailonflame que ojito con la animación de este cargado es una chulada gente, está muy muy bonita si no se fijaron bien, de todas formas tendremos cuatro oportunidades de intentar conectarlo incluso en este propio match lo vamos a intentar para que la puedan revisar nos conecta el pájaro osado el Tailonflame volvemos con Giratina aquí no hacía tanta falta el golpe hombrío para ser honestos pero vean, vean nomás como el cielo se obscurece todo hermoso nos llevamos la victoria vamos a ver el siguiente match boss wall contra Dragonite un lead que no nos favorece del todo esos contraataques lo resiste aunque si le quitamos bastante vida antes de que podamos lanzar la plancha o en su defecto la fuerza bruta el oponente conecta la garra dragón yo el boss wall lo tengo que dejar morir vamos a bajarle el ataque por si llega a una garra contra nuestra Giratina pues que no esté pegando tanto metemos al Giratina gordito para ir farmeando vaya que requerimos demasiada energía el Dragonite como que se queda algo pegado no entendí muy bien sale Silvion con el básico de ataque rápido metemos a Tailonflame entra con Empoleon el tremendo pollón nos vamos por la primera Nitrocarga la dejó pasar y abusado sé que nos quiso pegar nomás a básico los dos escudos se los está guardando para Silvion igual la energía quizás Dios hubiera sido él hubiera intentado conectar un Hidrocañón que se yo regresa con Silvion aprovechando que tiene el ataque rápido nos va a hacer daño neutro nos va a farmear bastantillo llegamos a una tercera Nitrocarga ya le quitamos el escudo aprovechamos que somos fantasmas resistimos doble ese básico solo hay que tener cuidado con la Fuerza Lunar nos la jugamos primero a que es Pico Carga seguimos contando con los dos escudos ya tiene ya tiene la oportunidad de poder lanzar una Fuerza Lunar si me la pienso y al final le atinamos al cargado farmeamos 100 de energía nos vamos por el golpe un brío y vean nada más vean nada más toda la vida que le quitamos a Silvion si hubiera sido el Giratina flaquito sin duda era one shoteo siguiente match Boss Wall contra Trevenant garra a Umbria contra un contraataque que es resistido doble llegamos a la plancha el Trevenant que nos empata prioridad la va a ganar mi don mi maldición empata la prioridad sabiendo que la voy a perder lanza la bola sombra nosotros nos vamos por la plancha que no no le quita gran cosa si lo debuffeamos pero también le damos bastantes bastantes básicos metemos al Giratina esto esto sin pensarlo tiene que ser otra bola sombra si nos baitea vamos a estar en problemas pero no viene a ser el cargado fantasma vamos a ir farmeando que llevando golpe un brío requerimos mucho demasiado farmeo entra el Polion nos vamos por el golpe un brío a ver si se lo espera tremendo golpe que le hicimos quise pescar por ahí un pico taladro con Tail of Flame termina siendo Hidrocañón perdóname Tail of Flame ¿a dónde te mandé mi hermano? no lo podemos bajar ni siquiera con la escaltinación volvemos con Giratina y al momento de haber lanzado un Hidrocañón que iba dirigido hacia nuestro fantasma dragón lo más seguro es que no tenga pico taladro quizás su segundo cargado venga a ser ventisca sale Typeflotion y me voy por el baiteo es la gran bronca de tenerlo con golpe o un brío solo tienes una oportunidad de conectarlo quise volarle el escudo y el oponente haciéndolo correcto lo dejó pasar ya a estas alturas está todo perdido perdirijillo si hubiera ido directo por el golpe un brío otra historia ni modo lo hecho hecho está ya ni siquiera vamos a cubrir a Giratina lo dejamos morir con el anillo ignio ya que el Typeflotion ocupaba bueno ocupaba y ya tenía las dos vamos a ver el cuarto match Boss Wall contra Chandler no queremos ver el lead hacemos el cambio a Tail of Flame y me parece que el Chandelure tenía giro fuego se alcanza a ver bien entra con Giratina flaquito vamos por el baiteo lanzando la nitrocarga cae en la trampa nos potenciamos y llegamos a conectar el pájaro lo vamos a borrar de este mundo preservamos la vida de Tail of Flame cubriendo la bola sombra y es que quiero intentar recuperar la ventaja del cambio 100 de energía pájaro que lo deja bien lanzado gente pobre Giratina regresa Chandler y me voy por otro pájaro pude haber lanzado nitrocarga era más que obvio que el oponente iba a cubrir aprovechando que tenemos la defensa dos veces bajada el Chandler nos va a farmear y verán que la nitrocarga potenciada y resistida por el Candelabro de todas formas sigue haciendo de las suyas no voy a regresar con Boss Wall metemos a Giratina como que dejó de hacer un básico para saber con qué a qué poke a qué poke iba a enfrentar Poltergeist lo cubrimos entra Toequis ya no tiene escudos es cosa de que Giratina pueda llegar al golpe es momento de saber el verdadero poder de su ataque insignia chulada de cargado lástima otra vez no fue one shot pero ya el Boss Wall no nos hizo falta Giratina se encargó de borrar a Toequis y sobre todo a Chandler vayamos al último match del video tras una serie de cambios tenemos a Giratina en frente de Crobat que nos lleva ventaja esto ya puede ser bola sombra pero estamos hablando de uno de los Pokémon más tanque de toda la liga ultra sin problema la dejamos pasar nos deja bastante tocados pero si él no cubre el golpe umbrío se va a emparejar la situación hoy lo cubrió lo cubrió ya ni modo acabamos de desperdiciar toda la energía hay golpe umbrío porque porque 90 porque o sea yo entiendo que Niantic a lo mejor no quiso hacer super mega roto a Giratina ni en 2500 ni en Liga Master tiene sentido pero al menos lo hubieras hecho por el resto de temporada dale una oportunidad ¿no? o sea ya lo hiciste con Wall Rain que lo dejaste bastantillo con Karamano y Terremoto antes de debuffear el nieve polvo del Karamano ya ni me acuerdo que le debuffearon que se veía por todos lados y de todas formas la gente contrarrestaba a los equipos de Wall Rain o sea había leyendas que llegaban con la Morsa había leyendas que llegaban sin ella si estaba rota pero le diste la oportunidad de Niantic también en su momento no sé a Cresselia hablando de la liga de la liga ultra que la fuerza lunar tenía una alta probabilidad de bajar ataque ya después la nerfearon y está como está ahorita entonces ay por qué por qué no dejaste no sé que la gente disfrutara por los primeros días al Giratina Super Mega Roto que después ya la odiara que hubiera una campaña en contra de ella yo creo que eso eso era lo ideal o sea un ataque insignia no puede ser no puede ser de esta forma no te pido que esté de 50 energía por 120 de daño pero maybe un 80 yo creo que hubiera sido un poquito mejor o sea con 90 de energía igual cargas 2 Sombra Bill que bueno entre Sombra Bill y Pulso Umbrio o Pulso Umbrio un golpe Umbrio hace más daño que 2 Sombra Bill pero lastimosamente como vimos en el video solo tienes una oportunidad para poderlo conectar si te lo cubren a la basura todo lo que farmeaste pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima